Hola hola y les voy a estar enseñando esta idea de maquillaje súper fácil, ideal para combinar con cabellos cobrizos Voy a empezar con las cejas y con este tono Aquí el ideal es que utilicemos siempre colores así, que sean cálidos, que se asemejen a nuestro color de cabello Así les vamos a sacar el mayor provecho y vamos a generar una armonía y un efecto de calidez Aquí simplemente estoy sellando el betuncito con el tono en polvo Vamos a pasar al nuevo corrector de trendy y lo estoy usando para limpiar los bordes y que se vean muy pulidas Voy a estar usando estas dos paletas de sombras porque una tiene tonos muy caramelo, que nos combinan muy bien, generan armonía Y con la otra que tiene tonos rosas vamos a generar contraste Aquí como pueden ver estoy tomando este tono caramelo como tono de transición Y con la retro pink estoy tomando este tono más oscurito rosado para generar profundidad Este tono satinado es súper pigmentado y lo usé para la parte del párpado móvil y lo voy integrando con el resto de las sombras Para generar un contraste mayor voy a estar utilizando este delineador en el tono red Que como pueden ver el color es más bien un magenta que combina divino Para la piel voy a estar usando esta base aqua Y la aplico en muy poquita cantidad ya que quiero mantener un look suave Luego voy a pasar al corrector y lo voy a estar utilizando principalmente en las ojeras y en las imperfecciones que tenga que quiera cubrir Y voy a difuminar con esta brochita que es excelente para este trabajo Ahora voy a pasar a usar este sellador en efecto mate para dar una apariencia más bonita a la piel Para seguir con este efecto de calidez y armonía en el rostro voy a contornearme Más bien dando un efecto muy bronceado Y para eso estoy usando este dúo en stick de contorno y rubor en crema Para difuminar lo voy a estar usando esta brochita que es del kit de rostro y ojos gold Que es súper chévere, se las mostré bien porque me encanta para difuminar productos en crema Y les facilita mucho el trabajo de subir y difuminar hacia arriba los productos como pueden ver Yo lo difumine hasta lograr este acabado Pueden difuminar hasta donde ustedes gusten Ya en este paso empiezo a sellar la piel y estoy utilizando los polvos sueltos de Trendy en el tono 1 Y para el resto del rostro voy sellando con esta paletica de contorno, rubor e iluminador Para los labios de los labiales velvet voy a escoger este tono 3 Que es el que más se acopla a este color como a los tonos caramelos Y para continuar con esta armonía del maquillaje Por último sellador y vean que resultado tan bonito ¡Gracias!